Chet Baker nació en Yale, Oklahoma el 23 de diciembre de 1929. Siendo niño, cantó en concursos de aficionados y en el coro de la iglesia. En su adolescencia, su padre, quien era guitarrista, le compró un trombón que luego reemplazaría por una trompeta. Su primer aprendizaje musical tuvo lugar en el Instituto de Glyndall, aunque su formación musical terminó siendo puramente intuitiva. En 1946, con tan solo 16 años, abandonó la escuela y se enlista en el ejército. Tras su regreso en 1948, se apuntó a El Camino College en Los Ángeles, donde estudió teoría y armonía mientras tocaba en los clubes de jazz prácticamente todos los días, pero abandonó los estudios al segundo año. Luego, se volvió a enlistar en el ejército en 1950 y se convirtió en miembro de la Sixth Army Band en el Presidio San Francisco. Siguió actuando en los clubes de la ciudad y finalmente consiguió por segunda y definitiva vez su liberación del ejército para convertirse en un músico profesional de jazz. Inicialmente, Baker tocó en la banda de Bido Musso y luego con Stan Getz. Su éxito llegó rápidamente cuando en la primavera de 1952 fue elegido para tocar con Charlie Parker, debutando en el Tiffany Club de Los Ángeles el 29 de mayo de 1952. Ese mismo verano, también empezó a tocar en el cuarteto de Gary Mulligan, grupo compuesto solo de saxo, barítono, trompeta, bajo y batería sin piano, que atrajo la atención durante sus actuaciones en el nightclub Hague, consiguiendo realizar grabaciones para el recién creado sello Pacific Jazz Records. El primer LP fue Gary Mulligan Quartet, que incluía la famosa interpretación de Baker de My Funny Valentine. Después de esto, Baker formó su propio cuarteto, que en principio contaba con Ross Freeman al piano, Red Mitchell al bajo y Bobby White en la batería, y realizó su primera grabación como líder para Pacific Jazz el 24 de julio de 1953. En 1954, Pacific Jazz realizó Chet Baker Sings, un disco que incrementó su popularidad y que le haría seguir cantando el resto de su carrera. Su popularidad además le hizo trabajar en una película, Hell's Horizon, de 1955. Esta película se rodó en 10 días. Sin embargo, luego declinó un contrato con unos estudios para llevar a cabo una gira europea desde septiembre de 1955 hasta abril de 1956. A su regreso a Estados Unidos, formó un quinteto con el saxofonista Phil Urso y el pianista Bobby Timmons. Baker se había vuelto adicto a la heroína en los 50 y había sido encarcelado varias veces durante cortos periodos. No obstante, no sería hasta los años 60 que su adicción empezaría a interferir en su carrera musical. Vivió en París y durante todo el año siguiente actuó en Francia y España, pero tras ser arrestado una vez más en Alemania Occidental en 1964, es deportado a Estados Unidos. Tocó en Nueva York y en Los Ángeles a mediados de los 60, cambiando temporalmente la trompeta por el flitzcorno. En el verano de 1966 sufrió en San Francisco una pelea relacionada con su adicción a las drogas. Como consecuencia de ella, sufrió algún desperfecto en su dentadura que lo llevó a modificar su embocadura en la trompeta. Hacia finales de los 60, grababa y actuaba solo de forma ocasional. Baker regresó fundamentalmente con dos actuaciones, una en un importante club neoyorquino en 1973 y otra en un concierto de Gary Mulligan en el Carnegie Hall en 1974. A mediados de los 70, Baker regresó a Europa, donde seguiría actuando de forma regular con viajes ocasionales a Japón y regresos a Estados Unidos. Su último concierto fue el 1 de abril de 1987 en Alemania. El 13 de mayo de 1988 cayó por la ventana de un hotel en Amsterdam tras consumir heroína y cocaína y falleció instantáneamente a sus 58 años. It Could Happen To You de 1958 es uno de los álbumes vocales de Chet Baker en los que también podemos apreciar su improvisación vocal. Este álbum sigue una fórmula muy similar a la de sus otros dos álbumes vocales, Chet Baker Sings de 1954 y Chet Baker Sings On Place con Booth Shank, Ross Freeman Strings de 1964. El uso de frases melódicas cortas, bien articuladas, ghost notes y sílabas bastante similares a los sonidos de la trompeta nos muestran la integridad entre su voz, su instrumento y su estilo melancólico y romántico a la hora de interpretar. A continuación van a escuchar el solo vocal de Dancing On The Ceiling de este álbum It Could Happen To You. A continuación van a escuchar el solo vocal de la trompeta nos muestran la trompeta nos muestran la trompeta nos muestran la trompeta nos muestran. A continuación van a escuchar el solo vocal de la trompeta nos muestran 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 la trompeta nos muestran. Gracias.